No sé si te acuerdes De la vez que nos perdimos en septiembre Que fuimos a malgastar la suerte Como si no fuera a acabar Tantas veces Que tomé tres escalas para verte Creo que me acostumbré a tenerte Como si no fuera a acabar Yo sé que para volver ya es tarde Y nuestro plan nunca fue quedarse No sé si habrá una segunda parte Pero si algo nos quedó Es todo lo que pasó en Mónaco En Mónaco Las luces, las noches Que fuimos de bares La vez que peleamos y perdiste la llave Se extraña todo lo que fue tenerte Haría todo por volver a verte Mirar tus ojos y esta vez perderme Solo quiero regresar Solo quiero regresar Solo quiero regresar Yo sé que para volver ya es tarde Y nuestro plan nunca fue quedarse No sé si habrá una segunda parte Pero si algo nos quedó Pero si algo nos quedó Es todo lo que pasó en Mónaco 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 Tú y yo Mónaco Mábilanga Mónaco Mónaco El vino Barato Las tardes Mónaco La lluvia Llevando Tu llanto al Desagüe Tu boca Queriendo Contarme Mónaco Queriendo Queriendo Quedarse En Mónaco En Mónaco En Mónaco En Mónaco 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 Gracias por ver el video.